...el momento, la compartimos. ...el número 4, a 3 cuerpos lo hace el 6, a 2 cuerpos y medio viene avanzando el competidor 2A. Muy cerca ha quedado el 2, a 4 cuerpos el número 3, a 3 cuerpos el 5 continúa cerrando la marcha. Van a ingresar en la recta opuesta, lo hacen en este preciso instante, siempre el 1 liderando las acciones. Veo cuerpo de ventaja sobre el 6 que actúa por dentro, a 2 cuerpos queda por un lado, a 3 de la cancha el número 4, más allá viene avanzando el 2A, luego el 2, el 3, el 5 continúa cerrando la marcha. Los competidores de esta tercera prueba del programa están ya en la demarcación de los 1.100 metros. Pasó a comandar las acciones el número 6, estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el 1, a medio cuerpo este quedó el 4 por fuera, a 2 cuerpos y medio viene avanzando el 2A, a 2 cuerpos lo hace el 2, a 3 cuerpos el número 5 por la tercera pista, muy cerca el número 3 ahora que cierra la marcha. En la demarcación de los 800 metros el 6 continúa el frente de la carrera, varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 1, a medio cuerpo este lo hace el número 4, a 3 cuerpos viene avanzando el 2 junto al 2A, más allá lo hace el 5, a 4 cuerpos el 3, cierra la marcha. En la demarcación de los 500 metros siempre el 6 marcando el camino, 5 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 1, a medio cuerpo este el 4 por fuera, y van a ingresar a la recta principal, 400 metros finales, el 6 liderando las acciones con 7 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 4, a cuerpo y medio lo hace el 1 por dentro, a 3 cuerpos viene avanzando el número 2, a 7 cuerpos luego hace el competidor 2A, muy cerca el 3 y el 5 que continúa cerrando la marcha, 150 metros finales, el número 6 al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el 4, a medio cuerpo el 2 por la 2A de la cancha, 3 cuerpos el número 1, pocos metros para el disco, y el número 6 mantiene la ventaja sobre el competidor número 4, más atrás el 2, luego el 1, y cruzaron el disco.